Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de agosto de 2018 y esto es La Contracrónica. Hace un par de días, el miércoles pasado exactamente, Pablo Casado visitó Algeciras y Ceuta. Lo hizo en plena crisis migratoria. Una vez allí, se retrató con los que Salvamento Marítimo había rescatado en Aguas del Estrecho unas horas antes. Les dio la mano y, acto seguido, un poco después, dio unas declaraciones a la prensa con su receta para acabar con la inmigración ilegal. Y ya de paso con todos los problemas que arrastra desde hace muchos años el África subsahariana. El nuevo líder del Partido Popular cree que hay que diseñar algo parecido a un plan Marshall. E insistió en ello. Esta es una idea que no es nueva, evidentemente. Esto del plan Marshall con África se viene diciendo desde hace décadas, pero bueno, ha sido el último en decirlo. Por lo menos, a no ser que desde el miércoles lo haya dicho otro en algún otro lugar del mundo, el último en decirlo ha sido Pablo Casado. Es decir, que se diseñe desde el primer mundo, entiendo, un plan, un fondo para que África se desarrolle. Y entonces, una vez desarrollado, no necesite enviar inmigrantes a Europa. En palabras textuales del propio Pablo Casado, lo que venía a decir era lo siguiente. Que no había que enviar ayudas, o que las ayudas nuevas no consistan solo en dar dinero a los gobiernos corruptos, sino que vayan a apoyar la institucionalización, la educación, la inserción laboral y la inmigración regulada. Esto lo he leído porque son palabras, como ya he dicho antes, palabras textuales suyas. La verdad es que el plan Marshall no consistió exactamente en eso, pero se lo perdonamos. Tampoco esto probablemente se lo escribiría a algún asesor, le diría que incidiese aquí, porque lo que fue a hacer allí, pues no era a proponer un plan para el desarrollo de África, sino hacerse unas fotografías y bueno, y que se le viese, que todos le viésemos ya que está agarrando con mano firme el timón de la nave. Lo que ya no es tan fácil de perdonar es que no se haya tomado el trabajo de preguntar por qué toda la multimillonaria ayuda África a lo largo de las últimas seis décadas ha fracasado. Es decir, que quizá no se haya hecho un plan Marshall, pero se han hecho unos cuantos planes, o algo muy parecido a unos cuantos planes Marshall bastante mejor dotados. Siempre que un país lo está pasando mal, por lo que sea, por una crisis económica, por una catástrofe natural, por lo que sea, ya digo, se recurre al plan Marshall. Es una especie de bálsamo que sirve para todo, es alguna suerte de bálsamo de fiarabrás, que todo lo soluciona. Entonces cuando algo se llegó a decir que España necesitaba un plan Marshall, recuerdo, la última crisis económica, decían, es que nos hace falta un plan Marshall, ¿quién nos lo va a dar? Bueno, quien sea, pero hace falta que tengamos un plan Marshall para recuperarnos de esta postración. Normalmente quien recurre al símil del plan Marshall, por lo general no lo conoce más que de oídas. Ha oído hablar del plan Marshall, si le preguntas, si bajas un poco al detalle, le dices, bueno, ¿y por qué necesitábamos? ¿O por qué tal país necesita un plan Marshall? Pues lo que te va a decir es que, porque funcionó, porque eso fue un dinero que Estados Unidos dio a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y que gracias a ese dinero, hoy Europa es rica y vive feliz y come un montón de perdices. Entonces, si funcionó en el pasado, ¿por qué no habrá de funcionar en el futuro? Mejor dicho, afinando más el argumento, si funcionó en el pasado con un montón de países europeos, que estaban muy mal, no te sabe decir, la persona que recurre a este símil no sabe decirte cómo de mal en concreto, pero que estaban fatal porque lo ha visto en algún documental, bueno, pues llegaron los Estados Unidos, inyectaron un dinerito muy rico, y con ese dinerito Europa se convirtió en lo que es hoy. Esto es bastante común en ciertas conversaciones. No, es que hace falta un plan Marshall porque esto lo va a solucionar sin problema. Si indagas un poco más, es decir, si vas todavía más al detalle y le sigues preguntando, pues no te sabrá decir ni la cantidad del plan Marshall, ni aproximarla siquiera, ni cuánto duró, ni cómo funcionaba el programa. Porque el plan Marshall, que se conoce como plan Marshall, era un programa. Se llamaba, por su nombre completo, era European Recovery Program, plan de, o programa de recuperación europea. Pero todo el mundo le conoce como plan Marshall, no solo ahora, sino mientras se estaba aplicando, ya por los finales de los 40, principios de los 50, duró solo cuatro años, eso sí, se le llamaba ya los carteles, incluso el nombre se popularizó probablemente por la prensa, las emisoras de radio, que hablaban del plan Marshall y además le ponían un nombre, lo cual se recordaba bastante mejor. Si lo llegan a llamar por sus siglas ERP, nadie lo hubiese recordado. Y esto, en cambio, a los americanos siempre se les dio muy bien el tema del marketing. Y lo vendieron extraordinariamente bien, porque además el dinero lo estaban poniendo ellos. Entonces tenían todo el derecho del mundo a hacer unos carteles de propaganda estupendos, que los hicieron, una cartelería fabulosa, tanto de la guerra como de la posguerra, pues del plan Marshall se hicieron un montón de ellos y además ponía, no European Recovery Program, ponía plan Marshall, tal cual. En definitiva, ¿qué ha terminado pasando a la historia como plan Marshall? Se llamó así Marshall porque lo concibió un tipo que se llamaba Marshall, se llamaba George C. Marshall. Este era un antiguo general de ejército, un tipo muy prestigioso en los años 30 y 40 en los Estados Unidos. Este hizo la guerra y después de la guerra sería ya secretario de Estado, luego fue secretario de Defensa, si mal no recuerdo, con Truman siempre. Marshall como militar era un gran organizador, no era un tipo que saliese al campo de batalla, ni era un estratega, no era un gran organizador. A él se debió toda la estructura, toda la organización, la estructura interna del ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Churchill le admiraba muchísimo a Marshall. Llegó a decir que él había sido algo así como el arquitecto de la victoria aliada. Un tipo que conforme, más desde que era bien jovencito, casi desde que salió de la academia, se dedicó a esto, casi a la intendencia, ¿no? A organizar los ejércitos y los organizaba francamente bien. Bueno, pues Marshall además tenía otra cosa, a diferencia de Eisenhower o de MacArthur, era un tipo que no era muy amigo de Oropeles y de La Gloria, prefería estar al margen, la gente obviamente le conocía, pero no era muy dado a las celebraciones, ni a los paseos, ni siquiera a las fotografías. En el caso de MacArthur yo creo que era el más... Pero a Eisenhower también le gustaba mucho, bueno, Eisenhower llegó a presidente, y terminó siendo, como aquel que dice, el jefe del propio Marshall, a pesar de que Eisenhower fue nombrado comandante de las fuerzas norteamericanas en Europa por indicación de Marshall, que era el jefe de Estado Mayor durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, el hecho es que al terminar la guerra se retiró, ya tenía ya cierta edad, la edad de jubilación, se retiró del ejército, pero se puso a disposición del presidente, el presidente Truman, que estaba entonces, por si le necesitaba para algo, ten de cuenta, es por ser un patriota, ¿no? Truman, por supuesto, que le necesitaba para algo, los Estados Unidos en los años 40 tenían mil frentes abiertos, después de las dos guerras que habían librado, una en Europa y otra en el Pacífico, y le envió a China para que tratase de negociar entre los nacionalistas de Chiang Kai-shek y los comunistas de Mao Zedong y tal. La cuestión es que allí no funcionó, porque el trabajo era más diplomático que organizativo, y como os decía antes, Marshall era básicamente un organizador. Así que le cambiaron el destino y fue enviado a Europa, ya en el año 1947, dos años después de terminada la guerra. En 1947 fue el punto álgido de la posguerra, el punto más miserable de la posguerra. Las economías estaban destrozadísimas, la gente se moría de hambre, había enfermedades, epidemias, pues como en la Edad Media. En la Europa Occidental tenían el europeo medio, para que os hagáis una idea, al año 1947 tenía una dieta de 1.500 calorías al día. Se morían los niños, se morían los ancianos, las ciudades estaban derruidas, habían tenido además, sobre todo Alemania, había tenido que absorber 12 millones de refugiados de los territorios del este que habían sido tomados por la Unión Soviética o anexionados directamente a países como Polonia. Entonces no había comida, la agricultura estaba... Se dio el caso de que tuvieron una sequía, luego un invierno extraordinariamente frío, que creo que fue el del 45 al 46, que se les estropeó la cosecha de trigo. Bueno, la cuestión es que estaba el... Era lo más parecido al tercero, al cuarto mundo, el estado de la economía de Europa Occidental entre 1945 y 1948. Bien, él llegó allí para ver si se podía organizar la posguerra. Es decir, que todos esos países que habían sido ocupados por los Estados Unidos y Estados Unidos había ganado la guerra, no la perdiese luego, perdiese la posguerra. Y que la Unión Soviética, ya el telón de acero existía, terminase adueñándose de todos estos países por las buenas, es decir, a través de huelgas y de elecciones, como había hecho en sus zonas de ocupación en el este del continente. Poco antes de llegar a Europa, el general Lucius D. Clay, que era el comandante de las fuerzas de ocupación estadounidenses en Europa, en aquel momento, había sido el segundo de Eisenhower durante la guerra, había encargado un informe, él estaba preocupado también, y había encargado un informe a un industrial americano, un industrial de la Mianto, que se llamaba Lewis Brown, y este informe, que se titulaba A Report on Germany, un informe sobre Alemania, Brown se planteó estudiar qué es lo que había, por qué era todo tan pobre y por qué no funcionaba, bueno, que porque era pobre lo sabía, pero quería estudiar más a fondo las razones por las cuales la economía alemana, la economía francesa, etcétera, pero sobre todo la alemana no terminaba de arrancar, a pesar de que habían pasado ya dos años desde el final de la guerra, y se seguía la gente muriendo de hambre. Bien, todo esto lo puso en el Report on Germany, además ya de paso aprovechó el Lewis Brown este, que era un empresario de la Mianto, como os decía, aprovechó y trazó las líneas maestras para reconstruir el país, después de, como fruto de todas sus observaciones, hizo un auténtico programa, o esbozó un programa de recuperación de la economía. El Report on Germany, que acababa de ser escrito, cayó en manos del general Marshall, él era general de ejército y eso era de por vidas, aunque él ya estuviera retirado, y éste se lo entregó a especialistas del Departamento de Estado, para que trabajasen sobre él. Bien, aquí tenéis, esto lo ha escrito un empresario americano por encargo del general Clay, entonces vamos a ver cómo lo hacemos, cómo concebimos un plan para que al menos Europa Occidental, su idea era que saliese toda Europa, incluida la Occidental y la Oriental, salga del marasmo. ¿Por qué si no? Es que Stalin se lo va a comer todo, porque la gente con esta pobreza podemos incluso ir hacia una Tercera Guerra Mundial, porque después de la Primera Guerra Mundial sucedió lo que sucedió, hubo años de inflación, de máxima pobreza y aparecieron los extremismos, los fascistas en Italia, la Revolución Rusa, los nazis en Alemania posteriormente. Bien, como no se quería repetir unos hechos que habían acontecido muy poco tiempo antes, solo 20 años antes, todo el mundo los recordaba, por supuesto Clay, también los recordaba el propio Marshall, vivían, mientras en el ascenso del fascismo y del nazismo estaban con vida, estaban vivos y coleando, no querían que se repitiese lo mismo, e incluso más fuerte, porque la destrucción era muchísimo mayor en 1945 de lo que había sido en el año 1918. Bien, los técnicos del Departamento de Estado redactaron un plan, lo pasaron por las cámaras, ya que se trataba de mucho dinero y pasó a aplicarse. En principio este plan, este programa, el programa de recuperación europea, iba a beneficiar a todos los países de Europa, como os decía antes, tanto a los del este como a los del oeste, pero cuando fue anunciado la URSS y todos sus satélites lo rechazaron. Dijeron que no, que eso era un caballo de Troya, que venía envenenado y que Stalin vino a decir que él ya tenía su propio plan. Stalin lo que estaba haciendo en ese momento era dejando sin una sola fábrica su parte de Alemania y saqueando a modo a todos los países del este. Pero bueno, años después fundaría una especie de comunidad económica que se llamaba Comecon. La cuestión es que no quería saber nada de eso y lo rechazaron. Así que solo se benefició Europa Occidental con la excepción de España. Y diréis, bueno, pero es que España había sido neutral durante la guerra. Bueno, parcialmente neutral. Durante unos años fue no beligerante. Pero es que otros países neutrales, como fue el caso de Suecia o de Portugal, que habían sido totalmente neutrales durante la guerra, sí se beneficiaron en una medida pequeña, pero se beneficiaron del programa de recuperación, es decir, del plan Marshall. Pero bueno, el plan este, yendo ya, centrando más el tema, se sostenía sobre tres pilares. Uno era la reconstrucción del tejido industrial europeo, el segundo era el apoyo a las monedas nacionales para que se mantuviesen estables y no se deslizasen por el barranco de la inflación, que había sido uno de los cocos y era uno de los cocos. Se recordaba a la perfección la hiperinflación de Alemania de los años 20 y había habido una hiperinflación bestial la más grande de la historia en Hungría en el año 1946 y el tercero era la reactivación del comercio internacional. Tanto el comercio intereuropeo como el comercio transatlántico. Esos eran los tres pilares y sobre esos tres pilares trazaron este plan que tenía su propia organización interna, es decir, que era una cosa bastante bien hecha. Para distribuir las ayudas y controlar que estas ayudas, porque a fin de cuentas todo era dinero, se diseñó, se creó, mejor dicho, un organismo. Este organismo se llamaba Administración para la Cooperación Económica. Se le conocía directamente como hace por sus siglas, en inglés obviamente, y a este organismo se adscribieron todos los países participantes. Una vez estaba todo en su sitio, tenían ya el organismo, el plan aprobado por las cámaras, sancionado por el presidente, etc., y el dinero preparado, las cámaras habían aprobado el desembolso, las cámaras, el Senado y el Congreso de los Estados Unidos, que es el Senado y la Cámara de Representantes, pues se adjudicaron las partidas por país en función de la renta per cápita y fueron entregadas a los gobiernos. Es decir, el plan Marshall se hizo de una manera en principio gubernamental. Había un comisario de la administración esta que os comentaba, la Administración para la Cooperación Económica en cada capital europea que vigilaba su uso. Es decir, no se podía utilizar ese dinero sin el visto bueno de ese comisario. Estos comisarios, la mayor parte, había uno en París, otro en Londres, otro más en Roma, etc., uno en Bruselas, en Ámsterdam, y normalmente solían ser empresarios estadounidenses, no eran funcionarios, eran tipos que sabían leer un balance en una palabra para que vigilasen que los gobiernos se gastasen el dinero en lo que tenían que gastárselo, para lo que había sido adjudicado. En total fueron 13.000 millones de dólares. El que más se llevó de todos fue el Reino Unido, fueron 3.300 millones, seguido de Francia, fueron 2.300, 1.000 millones menos, luego Alemania, 1.400 millones, e Italia, fueron 1.200 millones. A partir de ahí eran cantidades menores, pero también eran países más pequeños, como Bélgica, hasta Irlanda, incluso se llevó Portugal, como os he dicho antes, Grecia, Grecia fue de los primeros en recibir porque había empezado una guerra, la guerra civil del año 48 y veían que ese era un país muy delicado y que podía caerse, a poco que se descuidasen podía caer del lado soviético. El 60% de los fondos tenían que invertirse en activos industriales, no era dinero a fondo perdido, en una palabra. Las empresas pedían, producían y devolvían, era un préstamo, por resumirlo, básicamente se les dejaba dinero a través de los gobiernos a las empresas. Eso permitía, la administración de cooperación económica les permitía volver a prestar ese dinero. Si le prestaban dinero a una feria alemana, por ejemplo, al año siguiente ya estaba empezando a devolverlo y ese dinero que devolvía se le podía prestar a otra empresa cuando una vez iban las anteriores amortizando sus créditos. El 40% restante se gastó primero en comida, que había una hambruna tremenda en el año 47 en Europa y luego ya posteriormente en infraestructuras. Y este dinero sí que era a fondo perdido. Es decir, si había que reconstruir puentes o carreteras o ferrocarriles, bueno, Estados Unidos lo invertía a fondo de inventario. Es decir, bueno, esto es lo que hay a cuenta de inventario. Nos da igual, lo importante es que si fabrican de nuevo, si han puesto de nuevo a funcionar las industrias, que puedan salir los productos de la industria y para eso necesitan al menos que el sistema ferroviario funcione. En Alemania se constituyó, en Alemania es donde mejor lo administraron, se constituyó el llamado Fundo Especial, que, ojo, sigue funcionando hoy en día y es una cosa al estilo del ICO. Son créditos blandos a empresarios que el ICO, el Instituto de Crédito Oficial Español, pues sigue funcionando de la misma manera. Este programa, el Plan Marshall, duró cuatro años, como os decía antes, de 1948 a 1951. A partir de ese momento la economía europea ya se puso a caminar, ya podía caminar por sí sola y ambas en el año 50 había empezado la guerra de Corea y los Estados Unidos tenían otras prioridades económicas, militares, políticas y económicas. Entonces, vieron que ya no era necesario, que se había encendido el horno y que, bueno, y que había otros sitios donde gastar el dinero del contribuyente estadounidense. Nos preguntaremos, todos, o todo el mundo se pregunta, si esto realmente posibilitó que Europa levantase la cabeza, se recuperase. Bien, lo que permitió es que se acelerase su recuperación, pero no fue el causante de la recuperación. Europa volvió a ser rica porque observó ciertos preceptos que había olvidado en el periodo de entreguerras. Es decir, volvió a abrir los mercados, respetó los derechos de propiedad, mantuvo la ortodoxia monetaria e hizo prevalecer el Estado de Derecho en todos los países, en Francia, en el Reino Unido, en Alemania, en Italia y ya luego sobre eso aterrizó el dinero americano y claro, lo hizo todo mucho más fácil y más rápido, sobre todo. Pero vamos, hubiera sucedido de cualquier manera y la prueba la tenemos en España que no recibió ni un centavo y se recuperó, eso sí, 10 años más tarde a partir del plan de estabilización del 59 pero aplicando la misma receta que sus vecinos. Esta que os he comentado de derechos de propiedad, seguridad en los contratos, ortodoxia monetaria, etcétera. Es decir, que se hizo básicamente lo que se había hecho unos años antes en Francia o en Alemania y ojo, Japón que no tuvo plan Marshall también se recuperó, también un poquito más tarde, a partir de los años 50, sobre lo mismo. Bien, todo esto es aplicable a África, es la pregunta que nos tenemos que hacer. Pues evidentemente no. Si lo fuese, África ya sería muy rica y no es el caso. En ayudas al desarrollo se han transferido a África en los últimos 60 años un billón, billón con B, un billón de los nuestros, no de los americanos, un billón de dólares. Es decir, 80 veces el plan Marshall, que recordemos, era de 13.000 millones. Podéis decir, bueno, pero si ajustamos la inflación, aunque la ajustemos, pongamos por caso que ese billón se lo hubiéramos entregado ayer. Esos 13.000 millones con la inflación ajustada a día de ayer serían unos 100.000 millones actuales. Seguiría siendo 10 veces más. Pero es que el billón se lo hemos ido entregando a los gobiernos africanos en los últimos 60 años luego. Tampoco podemos hacer el cálculo de la inflación, de cualquier manera. De hecho, hay un dato más que sorprende cuando menos. La ayuda al desarrollo constituye a día de hoy entre el 10 y el 15% del PIB africano. Pero prácticamente todos los países de África, con contadísimas excepciones, son pobres de solemnidad. Algunos incluso más pobres que cuando accedieron a la independencia hace ya medio siglo o más. Esta riada de dólares, porque es que ha sido un billón de dólares, es muchísimo dinero, vertidos sobre el continente africano, solo ha servido para corromper a las clases dirigentes, fomentar una burocracia elefanteásica y agravar y agravar las tensiones étnicas dentro de estos países. Son básicamente, la mayor parte son estados artificiales creados tras la descolonización. No hay más que ver sus fronteras. Coinciden exactamente con las de las colonias europeas del siglo XIX. Podríamos pensar que es que no se ha hecho bien, que la idea era buena, pero se ha llevado a cabo mal. No sé que el dinero a fondo perdido no sirve de nada, pero es que no ha sido solo dinero a fondo perdido, se ha dado muchísimo dinero a fondo perdido. A África también se le han concedido infinidad de préstamos a los gobiernos africanos para que los canalizase a la economía, al estilo de los del plan Marshall. Bien, pues, para todo lo que han servido estos préstamos ha sido para sobreendeudar a sus gobiernos, que han ido presentando una banca rota tras otra desde 1960, que es cuando empezaron a independizarse. Pues así llevamos seis larguísimas décadas y llevaremos otras seis si el modelo sigue siendo el mismo, que todo indica que va a seguir siendo el mismo. Y todo porque se hizo una lectura equivocada del plan Marshall, para que veáis lo que supone no aprender bien de los episodios históricos, por desconocimiento o porque se conocen pero no se quieren aplicar, porque no interesa. Se pensó, yo prefiero, en serio, prefiero creer que ha sido por desconocimiento o porque no disponían de la teoría adecuada, es decir, no por mala uva. Pues se pensó en aquel momento cuando se empezó a entregar dinero a los gobiernos africanos que con inyectar dinero, mucho, mucho dinero, bastaba. A fin de cuentas, si había funcionado en Alemania o en Francia, ¿por qué no habría de hacerlo en el Congo o en Nigeria? Pues porque no era el mismo caso. El plan Marshall estaba limitado en cantidad, eran esos 13.000 millones y ni un centavo más y sobre todo en tiempo. Marshall lo tenía claro, esto no iba a ser una línea de ayuda eterna, tenían que ser cuatro o cinco años y fueron cuatro años al final. Y se dirigió, estaba muy claro a qué iba dirigido, se dirigió a reactivar economías que ya antes funcionaban. Industrias que estaban destruidas porque habían sido bombardeadas o porque les faltaban materias primas que no podían importar y ponerse a producir, pero ya estaban ahí y habían estado produciendo hasta unos años antes. Y luego focalizó los aportes a fondo perdido hacia las infraestructuras, es decir, a reconstruir ferrocarriles, carreteras, etcétera, o a construir los nuevos si era necesario. En África, básicamente, lo que se ha financiado es el gasto corriente de los despotas locales. Casos hay muchísimos, me harían falta varios programas para contar todo lo que han robado los políticos africanos en los últimos 60 años. O en el mejor de los casos, no siempre ha ido a eso y ha ido mucho idealista África a entregar dinero de corazón, lo que se ha hecho es mantener a las capas más pobres de la población un centímetro por encima de la línea de subsistencia. Es decir, convertir a millones de africanos en adictos a la cooperación, en adictos a la ayuda externa. Es, en el momento en que nosotros nos vayamos se mueren de hambre. En el momento en que nosotros nos vayamos ya no van a poder vacunar a los niños y se los van a comer las enfermedades. Y así, una generación tras otra. Claro, para ello ha hecho falta crear toda una industria, que es la industria de la cooperación, de la que viven extraordinariamente bien miles de europeos y de norteamericanos. Esta industria, que podríamos también denominarla la industria de la buena conciencia, lo vimos con más detalle en aquellos programas que hice hace unos meses sobre Oxfam, ha adquirido vida propia. Y claro, trata de subsistir como sea. Y para hacerlo necesita que haya pobres, no hay otra. Si tú, como dicen los consultores, si tu core business, si el núcleo de tu negocio son los pobres, pues lo que necesitas es que haya pobres, muchos. Es decir, que el peor negocio de una ONG es que un país pobre se enriquezca, porque ya no necesitan su ayuda. En lo que pocas veces insisten todos estos profesionales de la ayuda es que los países pobres, y en África prácticamente todos, todos lo son, apliquen lo que ha funcionado en otros lugares del mundo, lugares como en la propia Europa o en Extremo Oriente. Es decir, mercados abiertos, Estado de Derecho, seguridad en los contratos, disciplina monetaria, gobierno limitado. Es decir, que no hay subdesarrollo que soporte ese tratamiento de choque. Luego ya viene todo lo demás. Ya viene la inversión, ya viene la acumulación de capital y el fortalecimiento de la democracia. Pero antes hace falta meter, si fueran aplicaciones para el móvil, pues serían las aplicaciones básicas para que el teléfono funcione. Pues son esas. Las que funcionaron en Europa, las que funcionaron en Extremo Oriente, en países como Taiwán, como Japón, como Corea. Pues bien, todo esto lo mantienen, no lo sé por qué, bueno, sí, me lo puedo imaginar por qué, lo mantienen a un lado y siguen insistiendo en el plan Marshall como una especie de, pues eso, de bálsamo que sirve para todo y que consiste básicamente en sacar el dinero de una parte para meterlo en la otra, a pesar de que se ha demostrado, al menos hasta hoy, que no funciona. Tengo una llamada de mi compatriota venezolano de Alejandro, el venezolano que vive en Valencia y sí, sí, claro, que es mi compatriota, todos los hispanos son mis compatriotas. Pues bien, Alejandro, nos quiere hacer una reflexión, quiere compartir con todos nosotros una reflexión sobre el tema este de la inmigración. Tenía un comentario, no una consulta, un comentario sobre el programa que hiciste hoy sobre la crisis migratoria y algo que me parece muy curioso es que todas estas personas las están rescatando, las traen para acá y las dejan circular. las dejan circular y como todos sabemos con el tiempo estas personas se normalizan, su situación migratoria y hacen vida en España a pesar de las dificultades, las barreras del lenguaje, culturales, etc. Y pues nada, quizás suene un poco egoísta pero bueno, se lo han puesto muy fácil. ¿Por qué lo digo? Porque soy venezolano y conozco mucha gente que vino, por ejemplo, en vuelos de Conviasa que es la aerolínea venezolana que tenía vuelos directos a Madrid y estos vuelos eran conocidos por, les llamaban vuelos calientes de hecho en el aeropuerto los funcionarios de inmigración porque bueno, porque sabían a ciencia cierta que gran parte de las personas que venían en esos vuelos tenían intenciones de quedarse aun cuando venían con carta de invitación aun cuando venían con dinero considerable de ahorros si mentían para entrar conozco varios casos y a muchas de estas personas pues no lo lograban las metían en un cuartico conozco un caso en particular de una chica que estuvo tres días en un cuarto detenida le quitaron el móvil no le permitieron hacer llamadas los familiares no saben nada de ella creo, creo que tuvo acceso a un abogado o algo así al final a los tres días a la chica la montaron en un avión de regreso a Caracas esta chica no sé su perfil pero bueno no sé quizás esta persona hubiese tenido muchas más oportunidades de integrarse a la sociedad y aportar que bueno que estas personas que ahora son cientos y cientos cada día y no sé me parece como un poco ilógico ambas cosas son ilegales tratar de entrar al país de esa forma tan irregular y querer quedarse cuando no se tiene legalidad pero bueno me pareció muy curioso que estas personas están sufriendo están teniendo un destino mucho más favorable que los paisanos míos pues sí Alejandro al final resulta que el inmigrante que nos interesa realmente que interesa al país a este le ponen mil pegas para entrar o para quedarse y al que no nos va a ocasionar más que gasto le dan mil facilidades pero bueno es pura burocracia eso de devolver a un venezolano es muy fácil porque viene documentado y en avión ¿cómo se llama usted? Pepito ha venido en tal vuelo pues le devolvemos en el otro los que entran por el estrecho suelen llegar indocumentados entonces ¿cómo vas a devolverle a dónde? y aparte ya están dentro en fin que es una cuestión como te decía antes puramente burocrática bien sobre este mismo tema nos quiere hablar Pizarro que ya de paso despide el programa de hoy Pedro no ha calculado los costes no se ha planteado la conveniencia de cumplir la ley y no le ha preguntado a ningún inmigrante si prefiere ir a algún país del que conozca el idioma o en el que tenga algún familiar no lo ha hecho porque salvar vidas está por encima de estas nimiedades y porque se ve a sí mismo como un cooperante sacando del agua a un crío asustado pero no es un cooperante es el presidente de un gobierno que tiene la capacidad de poner a rodar problemas crecientes e irresolubles enhorabuena a los buenistas del presente que se sienten ufanos que recuerden vividamente esta sensación de estar haciendo lo correcto lo justo lo decente porque será este el único e inútil consuelo para sobrellevar los lodos resultantes de estos polvos un curio de saludo de Pizarro pues hasta aquí hemos llegado queridos amigos mañana es sábado como supongo que ya sabréis y nos dejamos lo que pasa es que no recuerdo que es lo que toca no sé si libros o creo que libros creo que libros mañana contraportada porque el último que hice antes de irme a Alemania fueron películas así que sí seguro que mañana es contraportada bueno en el caso de que sean libros tampoco que sean películas tampoco pasará nada si os apetece ya sabéis o cine o literatura vuestro programa los sábados es la contra crónica así que aquí os espero mañana seguramente con los libros que estaré aquí que tengo por cierto un montón de ellos ahí esperando muy bien con esto queridos amigos me despido de vosotros hasta mañana te gusta la contra historia te gusta la contra crónica quieres que pueda seguir haciéndolas hasta el día del juicio final apoya el programa y podrás disfrutar en exclusiva de El Contrapunto un programa nuevo dedicado a la música hecho además con los mismos ingredientes que la contra historia y la contra crónica instala gratis la aplicación de Evox busca la contra historia o la contra crónica y pulsa en apoyar una vez allí podrás elegir la cantidad de tu aportación si te animas contribuirás a que este programa siga realizándose por los siglos de los siglos amén